Estimados amigos, es un gusto saludarles. Gracias por estar acá para estos estudios de Metafísica. Vamos a ir directamente a ver cómo nosotros nos tenemos que dar cuenta de la aceleración de nuestra vida. Y cómo todo esto ocurre de un modo cuando uno empieza a estudiar Metafísica. Para empezar, nadie puede inventar el hilo negro. Eso es un punto clave que todo mundo debemos saber. ¿A qué me refiero con esto? Que si ya hay algo logrado por la evolución humana, por maestros, por científicos, por seres que han logrado algo, uno porque seguiría insistiendo en crear o hacer eso que ya se inventó. Y ahí es donde está, digámoslo así, donde la mayoría de las personas pierden la aceleración de su vida. Queriendo hacer, digámoslo así, una propia, un propio modo o un propio método que ya se descubrió hace muchísimos años. Y eso tenemos que nosotros entenderlo acá con base en las enseñanzas. Las enseñanzas son justamente la enseñanza de la vida. La vida se nos da, pero nadie de nosotros viene con un manual. Ese manual, digámoslo así, lo hemos recibido gracias a un buen karma o principalmente al derecho de conciencia también. Y esa es justamente la enseñanza. La enseñanza es un manual de vida, digámoslo así, sin un método establecido, sin un deber, sin algo que tú tengas que hacer obligatoriamente. Es justamente un manual que si tú quieres lo lees y armas tu vida y acondicionas tu vida de acuerdo a esto que se plantea. Pero cada quien tiene ese poder de decidir cómo quiere vivirlo. Y así es donde nosotros nos estamos metiendo con todos estos estudios el día de hoy, justamente para entrar en una corriente de aceleración. Esta corriente lo que hace es que permite que cada uno de nosotros, como seres humanos, sin, digámoslo así, sin tener conciencia divina, nosotros podamos estar en contacto con lo que sí es la conciencia divina. Y eso es un gran permiso que se le ha dado a la humanidad. Y que, por supuesto, metafísica tiene, y no solamente tiene, sino que aprovecha justo para dar la enseñanza correspondiente en todos estos estudios. Hoy vamos a estudiar cómo acelerar tu evolución interior. Dicho lo anterior, nada más díganme si se escucha bien, si se mira bien, si ven la presentación, si les está compartiendo todo correcto para ustedes. Y bueno, todo esto es una guía rápida del maestro Serapis Bey para la ascensión. Y la pregunta mágica del día de hoy es si quieres acelerar tu vida. Obviamente, cuando aceleras tu vida, tu vida deja de ser, deja de tener el ritmo que tiene. Deja de ser como está. Deja de moverse como se mueve. Y eso es allí donde a la mayoría de las personas les da miedo cambiar su vida que tienen actualmente, pues porque está muy a gusto de pronto o está muy segura. Y en realidad es allí donde uno debe de saber si quiere esa ruta rápida, si quiere la aceleración, si quiere la ascensión o si quiere quedarse donde está. Y eso es una determinación que uno hace en algún momento por medio de su pensamiento, sentimiento, palabras y acciones. Todo esto está metido en el libro Reino de Bey de Serapis Bey. Justamente lo encuentran fácilmente en redes, en Amazon, lo buscan así. Y lo encuentran a través de la editorial Metafísica. Entonces, se trata, número uno, de que nosotros logremos alcanzar la vida divina. Esa vida divina está presente para aquella persona que se da cuenta. Y es así que cuando te das cuenta, esa vida se empieza a activar dentro de ti. Y el metafísico empieza a hacer decretos, invocaciones para activar esa vida divina y resolver las situaciones que se nos presentan, que pueden ser pérdidas, desilusiones, que pueden ser situaciones que nos quieren distraer o lograr la sabiduría o el entendimiento de algo o innovar en algún campo de trabajo, en algún campo profesional o llevar adelante nuestro equipo, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros colegas. En fin, donde tú ocupes o tengas una necesidad, tú puedes usar Metafísica para acelerar. Metafísica es un acelerador de virtudes o de dones para el ser humano. El ser humano que la agarra y el ser humano que quiere acelerar su vida. ¿Quién quiere quedarse así no más? Pues está bonita la Metafísica. Yo creo que es entretenida, ¿verdad? Nunca la he visto como un entretenimiento, pero yo creo que sí divierte. O si no, uno que otro facilitador que ande por allí, que pueda ser muy divertido, divierte. O si no es que origina otro tipo de sensaciones en los estudiantes. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que el ser humano avance. Y punto clave, ¿verdad? Es tonto el ser humano que quiere inventar el hilo negro. O sea, todas las cuestiones ideáticas, ¿verdad? Donde el ser humano se pone a crear métodos espirituales o hacer conjeturas o hacer, a dar consejos de cosas que no van ni por ahí. Y ahí eso es un karma muy fuerte que se están jalando esas personas. Pero dos, están queriendo inventar algo que ya está desde el origen de los tiempos, conocido como el Sanatana Dharma, la enseñanza de la eternidad, que ahora estudiamos por medio de Metafísica. Y los grandes sabios han conocido todo esto. La fortuna de todo esto, la fortuna del sabio es saber quién no lo es o dónde no está. Y por eso uno se educa en Metafísica, para que a uno no le vean la cara. Para que uno toque las puertas certeras, estudie las enseñanzas que son, que nos van a llevar a nuestra ascensión, que nos van a llevar a un nivel de vida superior y no nada más a entretenernos. Y eso es justamente una vía rápida, una vía de aceleración y de ascensión. Y ese es el objetivo para cada uno de ustedes, que cada uno de esos rayos de luz y cada una de esas luces que ustedes activan les hagan despegar, les hagan justamente que se eleven en todos los ámbitos de su vida. Y eso es la razón por la cual yo les hablo de Metafísica y no de otra cosa. Número uno, porque me gusta, porque la he estudiado un poco y porque me gustaría que ustedes también vivieran esa aceleración. Entonces, esa es justamente la clave. El asunto es que el ser humano, todo lo que pueda acumular un ser humano, todo lo que pueda lograr un ser humano con su cosa personal, con su inventiva, con su idea y demás, eso siempre es muy pobre a comparación de justamente agarrar las olas divinas, agarrar la energía divina, agarrar las autopistas que ya están hechas para que uno estudie, para que uno avance las corrientes de energía superiores. Y eso es lo que hacemos cuando invocamos la luz. Invocar la luz acelera tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, acelera tu vida. Y el patrón de la luz es justamente la cruz de Malta y el llamado a la luz se hace por medio del yo soy. Esa luz, cuando la estudias, conoces que se diversifica en siete colores, que son los siete rayos, ¿verdad? Que para efectos prácticos les muestro aquí en mi etario que tengo acá, donde la luz se refracta y produce el rayo azul de la fuerza, el poder, el rayo dorado de la sabiduría, el entendimiento, el rayo rosa del amor, de la adoración a lo superior, el rayo blanco de la pureza y de la belleza, el rayo verde de la salud y de la vida, el rayo oro rubí de la paz y de la prosperidad y el rayo violeta del perdón y de la transmutación, que se vuelve esto la búsqueda de la perfección. Entonces, agarrar lo divino, llamar lo divino, es acelerar nuestra vida, es deslizarnos rápidamente hacia esa victoria superior. Podemos hacer una invocación, si quieren, para que se acelere nuestra vida, nuestra frecuencia vibratoria. Y que todo esto trabaje en términos del rayo blanco de la ascensión y de la elevación, de la superación. Y podemos decir, amada presencia de Dios, yo soy en mí, en tu nombre invoco al amado maestro Serapis Bey y a todos los seres que deseen asistirme para elevar la frecuencia vibratoria de mis cuerpos hacia una vibración estable y sostenida, hasta exteriorizar la más alta expresión de vida en mí y en mi mundo. Gracias, Padre, que así es. Te pones con eso. Cuando tú invocas, tú empiezas a recibir asistencia de los ángeles, de los maestros, de los devas, de aquellas personas o aquellos seres que están justamente buscando en quién vertir sus dones. Ellos son llamaradas, digámoslo así, de conciencia. Ya son seres de pura conciencia. Y esa conciencia, diríamos, es pura energía o energía pura. Y ellos buscan a través de quién hacer llegar esos dones y esos decretos o esas invocaciones es lo que hacen que a nuestro alrededor venga esta energía para que nosotros nos viene como respuesta. Entonces, tú vas a empezar a sentir una paz, te vas a empezar a llegar a sentir un entusiasmo por vivir, por hacer cosas, por moverte, por preguntar, por abrir grupos de metafísica, por abrir empresas, proyectos, negocios, qué sé yo. Eso es justamente parte de un propósito superior. Y esa invocación lleva todo el poder concentrado y la presión de siglos de devoción. O sea, tú lo que estás recibiendo es toda la fuerza de siglos de la hermandad de Luxor trabajando. Imagínense ustedes que esa hermandad de Luxor se estableció en los primeros tiempos de Egipto. O sea, mucho antes de lo que la historia puede siquiera pensar. Entonces, esa energía está allí disponible para el que invoque a esta hermandad de Luxor. Entonces, ya se pueden imaginar por qué se dice que es una tontería pues no invocar, no llamar a los hermanos de la luz, no llamar y querer hacer las cosas, digamos, lo hacía a nuestro propio pulso. Y eso es donde el ser humano está en un dilema grave, porque el ser humano, todos los seres humanos queremos lo mejor, queremos lo superior, queremos vivir de un modo mejor, trabajar en lugares superiores, contar con colegas, con jefes, con compañeros que trabajen y que sean positivos, que vivan bien y demás. Pero la realidad es que solamente eso sucede si nosotros lo hacemos desde el ámbito superior, si invocamos lo superior. Porque el ser humano simplemente, por más que tenga aspiración a lo superior, si no llama a lo superior, si no se educa en lo superior, sigue repitiendo los mismos patrones. Entonces, esta luz que invocamos, esta es una presión que se siente y te eleva por encima de tu propia conciencia. Un estado de conciencia, digámoslo así, de una persona que tiene un problema, pues ese problema está donde está tu estado de conciencia. Y por eso tienes el problema, porque estás en ese mismo estado. Pero, ¿qué pasa si tú te elevas? Y tú ves desde arriba toda esa situación. Por supuesto, te parece chiquita. Si te elevaras de ahí donde estás y vieras tu casa, desde un helicóptero, desde un aeroplano, tú verías que tu casa es muy chiquita. Que si te siguieras elevando cada vez se volvería diminuto. Bueno, así son las circunstancias en donde estamos. Y si nosotros eleváramos nuestra conciencia un poco, veríamos que esas cuestiones no son difíciles. Es el asunto donde a veces moramos en nuestra propia conciencia y desde allí eso que aparentemente sucedió es un problema. Y el asunto no es que sea un problema, no es catalogar un problema o entrar en dejadez y decir, no, a mí no me pasa nada cuando está pasando algo. El asunto es entrar en un nivel de observación superior y esto con la invocación es lo que sucede. Tu observación se eleva. Con todos estos estudios tu conciencia se va madurando, se va desarrollando, se va expandiendo. Diría un colega del trabajo, ya no te cueces al primer hervor. El metafísico que empieza a trabajar con esto es un metafísico que no es reactivo, que no se pone nerviosito, que no duda, que no entra y que piensa antes de actuar, que se da cuenta de la situación que está ocurriendo y actúa, digámoslo así, con conciencia. Y ahí llega un momento en que la conciencia maestra ascendida envuelve al ser separado y el individuo se convierte en un ser ascendido. O sea, que esa conciencia superior pasas tanto tiempo en contacto con ella que te envuelve, te crea como una coraza, como un manto de luz, un manto sin costuras, se diría en las escrituras. Y ese manto te envuelve y te eleva a ese estado de conciencia de la maestría divina. Y allí es cuando se existen o se generan los maestros ascendidos. En la ascensión, la inteligencia individual se eleva a una esfera superior y renuncia al contacto con la esfera inferior. O sea, los maestros ascendidos ya no pueden, ya renunciaron a este mundo, renunciaron al estado de conciencia humano. ¿Pero qué pasa? Solo pueden contactarse con la esfera inferior a través de algún voluntario el cual se ofrezca a expandir la radiación del maestro para un proyecto divino en particular. No nada más así, ¿verdad? Tiene que ser con un objetivo superior. Entonces, pensemos en los maestros como un fuego, un sol de luz de conciencia y vierten esa luz en el estudiante, bueno, en la persona, porque ahorita vamos a ver que existen las personas que no son conscientes de eso y los que sí son conscientes, que son los llamados estudiantes, ¿verdad? Entonces, los maestros como un sol de energía hace descender su energía sobre el estudiante y alrededor del estudiante se genera como un loto crístico justamente que envuelve al estudiante y, digámoslo así, lo recubre. Entonces, todo, diríamos, toda la energía que viene del maestro se aprovecha o nada se desperdicia con ese objetivo de que el estudiante o de que la persona reciba esa energía. ¿Qué sucede o qué está sucediendo en el mundo? Hay grandes inventores, grandes científicos, grandes académicos, grandes músicos, grandes activistas, grandes deportistas, grandes economistas, grandes gobernantes que son inconscientes de todas estas enseñanzas, pero que son seres armoniosos, constructivos, positivos y entonces ellos reciben esta luz y sus acciones, sus actividades, sus fortunas incluso se multiplican para poder servir mejor y hacer este trabajo que el maestro quiere expandir a través de ellos. Entonces, por eso tú no puedes criticar a nadie, no puedes criticar a un millonario, a un empresario, a un deportista, a alguien que está haciendo algo constructivo porque tú no sabes si un maestro lo está esponsoreando o lo está patrocinando. Entonces, es mejor que no te metas con nadie, no critiques a nadie para que no metas la pata, para que no cometas un error por allí. Donde se encuentra una corriente de vida sensible y armoniosa, los maestros se esfuerzan por expandir la radiación de vida divina con ideas divinas de las esferas superiores para bendecir a la humanidad. O sea, se aprovechan estos canales. Sí, usualmente puede ser que esos seres sean negativamente receptivos, o sea, que no les interese nada de estudio, nada de enseñanza, nada de espiritualidad, pero ellos reciben esa radiación o esa energía para que la impriman o la expandan. Esos son los llamados conductores inconscientes de la energía y allí el maestro es el que hace todo el trabajo. el maestro nada más usa ese canal, pero él se encarga de hacer todo lo que ocurre a través de la energía que se le envía a ese ser. El caso opuesto, si hay una persona alerta, si hay un estudiante que es consciente y deseoso de ayudar al maestro, el individuo exhalará su propia vida para manifestar esa virtud y la cualidad que el maestro representa. O sea, que si un estudiante de metafísica, como sucede ahora mismo, estamos bien repartidos por todos lados, en política, en música, en la academia, en los medios de información, en los medios de comunicación, en las empresas, en los países, el metafísico es ajonjolí de todos los moles. Anda en todos lados. Y eso es justamente para que a través del estudiante se vierta la radiación y el estudiante sepa que está con su armonía, con su deseo de ayudar, está expandiendo esas bendiciones justamente y esas cualidades a su alrededor. Entonces, los conductores inconscientes sólo conducen la radiación. El conductor consciente conduce la radiación, además colabora inteligente con los maestros y ángeles para madurar los regalos divinos en donde habita. Esto es muy interesante. Eso va generando una línea o un... una línea que se llama de discipulado. Entonces, ¿qué pasa allí? El estudiante de metafísica hace servicio, hace trabajo interno con todo esto que en algún momento lo comprueba o comprueba que está apto para ser un discípulo de ese maestro o un hijo de ese maestro y dar esa dote o esa energía. Entonces, metafísica puede ser un medio para que los seres humanos desarrollen ese discipulado. ¿Cómo hacerlo? En cinco pasos que tenemos aquí. Número uno, tener un interés activo por una actividad o virtud. Tienes que ser especialista en algo. Tú decídete en qué quieres tú trabajar tu especialidad interior. Si en la salud, si en ayudar a cierto tipo de personas, si en el amor, si en la paz, si en la transmutación, si en la liberación, qué sé yo. Número dos, ponte a contemplar esa virtud. Contemplar esa virtud quiere decir meditar, concentrarte, meditar en esa virtud y lograr esa concentración o esa vivencia profunda en todos los ámbitos de tu vida de esa cualidad de ese don o servicio. Y te dedicas o te esmeras para trabajarlo, para entenderlo, para realizarlo. Y eso es vital. El tercer punto es atraer con certeza matemática a los seres que son maestros de dicha cualidad, virtud, actividad y servicio. por medio de la ley de atracción que funciona por el pensamiento, sentimiento, las invocaciones, los decretos y las acciones. Así es como tú atraes por ley de atracción a todos esos grandes seres que están dispuestos a darte esas cualidades. Y allí en las noches también se llega a los retiros donde se están trabajando esas virtudes. O sea, tú puedes decir antes de irte a dormir, mientras mi cuerpo duerme, yo visito el retiro que corresponde con lo que yo estoy trabajando ahora en mi vida. y te van a mandar a donde tú sigues trabajando en esa gama de servicio donde estás impactando con tu energía y con tu vida y ahí es donde te vas a encontrar con las hermandades espirituales donde conviven o coinciden tanto los maestros ascendidos como los seres no ascendidos, otros estudiantes de diversos grupos y ashrams. El propósito de todo esto es expandir el servicio, la radiación, la cualidad y virtud del ser ascendido para prestarle servicio a la tierra. Todo tiene que ver con servicio. Todos los seres humanos debemos de estar buscando cómo servir. A los chicos, a los jóvenes hay que decirles sí, haz lo que tú quieras, realízate en el área que quieras, pero sirve en algo. Hay que ponerle la semillita del servicio de la necesidad que pueden tener otras personas por todas las cuestiones que puedan estar ocurriendo, pero que siempre aprendan a servir. Esto cuando los llaman y que los llevan a misiones, a ayuda a otras localidades, así sea por un día o dos, eso incide muchísimo para que en un futuro ellos puedan tener eso activo dentro de ellos. Y así es como muchos de nosotros pues hemos llegado aquí. Y allí van a encontrar los llamados ashrams o los retiros de los maestros o las hermandades donde están los discípulos o los estudiantes y todos los seres ascendidos y no ascendidos allí colaborando, estudiando, declamando, facilitando, dialogando, debatiendo, participando. Cabe destacar que así como es adentro es afuera y así como es afuera es adentro. Si tú lo haces acá afuera, todo eso, allá adentro también lo haces. Y si no lo haces afuera, pues no lo vas a hacer adentro. Entonces, así como quieres que sea allí, también hazlo por acá. Los maestros ascendidos son seres llamados libres en Dios. Ellos ya viven en esa gracia divina y ellos solamente están buscando las posibilidades de expandir su virtud y su cualidad del fuego sagrado y su poder. Están buscando cómo ayudar. Y no existe otra razón para que haya contacto entre un ser ascendido y un ser humano más que el bien potencial que se le pueda prestar al todo. ¿Cómo le sirvo a lo superior? Y ahí es justamente donde está el maestro Serapis Bey en todos los seres que quieran encaminarse al arte, a la ascensión, a la belleza, a la superación, a la elevación y purificación de la mente del ser humano y ahí está ardiendo fortísima la llama blanca de la ascensión que ya está activa cósmicamente, es una llama blanca cósmica. Entonces, si quieren, podemos cerrar este estudio del día de hoy por medio de este decreto y podemos decir yo estoy aceptando la llama de la ascensión en el más santo nombre de Dios. gracias padre, que así es para todos. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Pregunta por acá Anilu, si el punto número 1, 1, 2 es nuestro oficio. No necesariamente Anilu, sino que tú decides en dónde, en qué ramas andas. O sea, metafísica, por ejemplo, es un trabajo del rayo dorado o educativo. Es un servicio netamente porque no se cobra y lo que buscamos es que las personas generen autoconciencia. Entonces, ya en sí, metafísica es un canal de servicio del rayo dorado que no podríamos decir que es un oficio o una profesión, sino más bien un servicio. Entonces, es así como en el caso metafísico yo te puedo poner ese ejemplo, ¿vale? Y bueno, me da mucho gusto haber coincidido con ustedes en esta breve reunión. Seguiremos conectándonos para más estudios. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto para todo lo que se viene. Hasta pronto. Gracias, Juan. Bien. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Saludos. Que la más me aprecien, pues yo soy un buen. Gracias. 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 Gracias.